Cada 3 de mayo se celebra el Día de la Santa Cruz y en esa misma fecha los trabajadores de la construcción celebran su tradicional Día del Albañil, por lo que el presidente de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar, acudió a la colonia Villas del Sol, donde se realizan diversas obras de construcción para felicitar, reconocer y convivir con los albañiles. El alcalde disfrutó de una amena plática con los trabajadores y entre risas, bromas y alegría aprovecharon para dar un pequeño almuerzo y convivir. El presidente destacó que es muy importante el trabajo que día con día realizan estos maestros de obra, quienes finalmente son los que le dan un cambio a la ciudad.